Perfecto, por aquí estamos. Muy bien, les recuerdo que todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor para las personas que quizás hoy día están ingresando por primera vez. Les recuerdo que nosotros ya vamos finalizando un ciclo de estudio este día miércoles que vamos en la sesión número 8, que es conducción eficiente. Para las personas que ingresan por primera vez, les recuerdo que en su cuenta Premium pueden encontrar las sesiones anteriores grabadas y si no, por supuesto se pueden comenzar a conectar desde la próxima semana, ya que desde el día lunes volvemos a comenzar desde la sesión número 1. Se comienza a repetir el ciclo nuevamente, así que si usted quiere volver a conectarse, por supuesto que no hay problema, o por supuesto puede tomar las clases o sesiones que le faltan. Hoy día nosotros nos conectamos con la sesión número 8, que habla sobre conducción eficiente. Les recuerdo a todos y a todas el método de estudio que siempre recomendamos en práctica test. Realicen muchos test, muchos, muchos test. Ahí está la clave para poder mejorar el teórico. Nosotros siempre les recomendamos a nuestros alumnos que ojalá lleguen al 90% en su plataforma y ojalá realicen más de 100 test. En la plataforma municipal hay entre 800 a 1,000 preguntas que están en el sistema que a ustedes les pueden aparecer de manera aleatoria, por supuesto en su examen. Por lo tanto, mientras más test se realicen, mejor preparados van a estar. Vayan leyendo el libro. Léanlo de manera pausada, sobre todo los capítulos más largos. ¿Cuáles son los capítulos más largos del libro del conductor o que tienen más información? Primero, el capítulo de principios de la conducción, el capítulo de normas de circulación y el capítulo de el individuo en el tránsito. Son capítulos bastante extensos con mucha información que hay que volver a repasar. Y por supuesto, participen de las clases, que es aquí donde muchas veces aclaramos todo aquello que no se comprende en la lectura. Muy bien, vamos a comenzar entonces con la sesión número 8, conducción eficiente. Buenas noches a las personas que van llegando. Buenas noches, Elizabeth. Rosa Pérez, buenas noches. Sebastián, buenas noches. Jesús García, yo estaré con usted hasta el 28 de agosto. Vamos a ver harto Jesús García. Por supuesto, repítase el ciclo todas las veces que quieras, no hay problema. Bárbara Leighton, buenas noches. Paola, buenas noches. Bárbara Leighton está difícil. En la dirección de tránsito de Viña del Mar hay que pelearse para tener un cupo. Claramente bárbara. Fíjate que todas las municipalidades funcionan de manera distinta. ¿En qué sentido? Que hay algunas municipalidades que tienen cupo, bastante. Y hay otras municipalidades. Por ejemplo, nosotros acá en la municipalidad donde trabajamos, están dando hora para marzo, abril del 2025. Están dando hora para el próximo año. O sea, así están algunos municipios. Así que los que tengan que pedir hora, por supuesto, háganlo prontamente. Carolina Albarracín, buenas noches. Ru Capillán, yo igual estaré hasta fin de mes. Entrará por osmosis. Claramente que sí, la información. Claro que sí, por supuesto que la información va a llegar de alguna manera. Paola, le cuento que llamé a Conacet por mi problema y me fue bien. Deben respetar mi licencia médica si no reclamo. Mira qué bien, Paola. Te felicito por tu gestión. Mira qué bien. En el caso de Paola, también le sirve de experiencia para todos. Ella tenía una licencia médica que, en este caso, la dirección de tránsito no le respetó. En este caso, Paola hizo el trámite desde directamente de la Conacet. Así que, por supuesto, hay cualquier cosa que ustedes necesiten. Por supuesto, hay que comunicarse directamente con ellos. Buenas noches, Janet. Siempre se debe así. Muy buena. Perfecto. Gracias, Paola, por la información. Gracias. Paola, cuéntame. Me dices, profe, cuéntame nomás, Paola. Escribe y yo te voy leyendo. Por mientras, vamos a comenzar acá en la plataforma. Buenas noches, Cleve. Bueno, nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a la sección de temarios. De aquí nos vamos donde dice temario P. Y aquí nos vamos en búsqueda del capítulo que nos corresponde hoy día, que es conducción eficiente, y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Vamos a ver. Paola me dice, descubrí algo, hay que leer y subrayar. Queda más en la mente. Sí. Tengo memoria visual luego de hacer test. Mira, en este caso, el tema de los estilos de aprendizaje. Estás hablando tú, Paola. Mira que yo soy profesora, yo sé lo que son los estilos de aprendizaje. Mira, te cuento claramente lo que dice Paola es bastante cierto. Todas las personas aprendemos distinto, ¿ya? Hay personas que somos más visuales. En mi caso, también me pasa. Tengo que subrayar con colores. Tengo que separar, hacer. Tengo que dibujar. Tengo que hacer cosas, esquemas, gráficos. Todo eso a mí me sirve para estudiar porque yo también soy bastante visual para poder aprender. Hay personas que no, hay personas que solamente les sirve escuchar, que se ponen los audífonos y pueden escuchar perfectamente y todo queda grabado. Y hay otras personas que también son kinestésicas, que en este caso solamente aprenden cuando están ejecutando las cosas. Probablemente las leyes del tránsito, más que leerlas o memorizarlas, se las van a aprender cuando comiencen a aplicarlas mientras se estén conduciendo. Todos nosotros, todos los seres humanos, tenemos un estilo. Hay gente que puede ocupar los tres estilos sin ningún problema. Pero todos nosotros tenemos que descubrir qué es lo que más nos acomoda para poder ir, como se dice, grabando y comprendiendo la información. Muy bien. Así que muy buen aporte, Paola. Gracias. Jesús me dice, profe, también me toca presentar la licencia de C. ¿Ustedes dan esas clases? Entonces, sí, Jesús, hay clases de moto, licencia C. Métete a la parte de las sesiones en vivo y vas a ver el horario de moto, ¿ya? Porque tiene un horario específico. Buenas noches, Víctor. Sí, escribir, dice Paola. Profe, yo aprendo a palo. No me entra la materia. Bueno, cada uno también tiene que tener su propio estilo, ¿verdad? Hay que leer entre líneas. Uy, profe, ¿cuál será mi caso? Porque me cuesta retener las cosas que estudio. Claramente, tienes que descubrir en este caso qué es lo que más te acomoda. Recuerden que en nuestra página también tenemos audiolibros, que en este caso los puedes conectar, te ponen los audífonos y puedes ir escuchando mientras estás haciendo otras cosas. Hay personas que les sirve bastante. Así que ustedes, por supuesto, tienen que descubrir cuál es su forma de aprender. Naya, profesora, consulta. El tipo de preguntas para la nueva prueba es muy diferente a la actual. Fíjate que hoy día estaba leyendo justamente una publicación que salió, que venía directamente de la CONACET, que hablaba sobre algunas van a mejorar la redacción de las preguntas. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero hay preguntas que están muy mal redactadas en el examen. Nosotros las preguntas que tenemos en práctica test son las mismas que aparecen en el examen. Y hay preguntas que tienen una redacción bastante compleja y bastante harto de que desear. En este caso, lo que se va a hacer, se va a mejorar la redacción de las preguntas. Y eso es una muy buena noticia para todos, porque van a ser mucho más comprensibles. ¿Ok, Naya? Por eso pregunté por la prueba. Buenas noches, Marcela Rucapillán. Profesor, estoy en clases teóricas y prácticas. Mi cerebro explotará. Igual estoy yo. Paula. Y los cambios son preguntas modificadas, según me señaló un colega abogado. Preguntas o modificarlas, según me señaló un colega abogado. Claramente que sí, Paula. Las preguntas. No sé lo mismo que hemos dicho todas las clases. No se estresen. El examen no cambia. El 90% del examen es igual. Van a mejorar la redacción de las preguntas, que eso es muy positivo para ustedes. Y segundo, se van a agregar algunas preguntas o complementar algunas preguntas, pero el examen no va a cambiar. Y efectivamente, cuando eso pase, nosotros como practicates, por supuesto que vamos a estar informados para darles, por supuesto, toda la información que ustedes necesiten. ¿Muy bien? No hay coma. Sí, eso me dijo. No hay coma. Sí, profe. Tremendamente mal. Redactadas. Impactantes. Sí, Jacqueline. Tal cual. Profe, la redacción a veces tiende a confundir. Totalmente, Karina. Mala redacción. Tengo toda la semana con... Perfecto, Jesús. Hoy me fijé con faltas de ortografía. Hay preguntas que la verdad, bastante mal redactadas. Entonces, créanme que este tema que se va a mejorar en ese aspecto es súper positivo. Así que eso es súper bueno para ustedes. Así que no se asusten. Este cambio va a ser un cambio positivo. Se van a agregar algunas cosas, pero claramente nosotros vamos a estar informándoles. Y no son cosas tan difíciles tampoco, ¿ya? Vamos a ver. Conducción eficiente. Comencemos. En esta unidad vamos a conocer cómo el conductor de un vehículo puede practicar una conducción eficiente y así reducir el consumo de combustible y la emisión de gases contaminantes. También estableceremos cuáles son las claves para realizar un buen mantenimiento del vehículo y de sus partes, cómo preparar el auto para realizar un viaje largo y cómo cuidar su aerodinámica colocando correctamente la carga. ¿Qué entendemos por conducción eficiente? Fíjese que es una actitud y aplicación de técnicas que configuran un tipo de conducción que le permite obtener un mayor rendimiento energético del vehículo y también nos permite contaminar menos, ¿ok? ¿Cuáles son las principales técnicas o acciones de conducción eficiente? Fíjese que si nosotros aplicamos la conducción eficiente, diversos estudios realizados por la agencia chilena de eficiencia energética H, han demostrado que aplicar técnicas de conducción eficiente permite reducir entre un 10 y un 15%, atención con ese porcentaje, entre un 10 y un 15% el consumo de combustible. ¿Cuál es el primer consejo para esto? Primero, planifique todos sus viajes. Siempre planifique su ruta y salga con tiempo. Trate de no andar apurado o apurada. Las rutas menos congestionadas le permitirán ahorrar combustible y llegar más rápido. Utilice los sistemas GPS de los teléfonos celulares. Le permitirán constatar posibles rutas más despejadas. Claramente, buenas noches Alessandro. Claramente, se nos pide en este caso si tengo que hacer alguna ruta, una buena técnica de conducción eficiente o ahorro de combustible, es saber por dónde voy a ir o cuál es el camino que voy a tomar que esté menos congestionado, ¿ok? En este caso, si usted va a usar el GPS de su celular, tenga en cuenta siempre que tiene que poner el celular en un dispositivo anexo y especial para celular. Usted no puede manipular el celular mientras conduce. Recuerde que ahí también se expone una falta gravísima. El segundo consejo es, mientras más carga hay en el vehículo, mayor es la fuerza que se debe hacer para mover. Es lógico, ¿verdad? Con menor carga se requiere menos esfuerzo. En el vehículo, y eso se traduce a menor consumo. Cuanta más carga lleva un vehículo, mayor es el consumo de combustible. Esto se debe a que el motor necesita trabajar más para mover el peso adicional, lo que incrementa el esfuerzo y la energía requerida. El aumento de peso también afecta la aerodinámica y la resistencia al rodaje, obligando al motor a consumir más combustible para mantener la misma velocidad y rendimiento. Además, la mayor carga puede generar un desgaste más rápido de los componentes, como neumáticos y frenos, lo que puede llevar a un mantenimiento más frecuente y costoso. En este caso, a mayor carga siempre se va a gastar más combustible, ya menor carga también. Tenemos que tener claro que también, si mi vehículo siempre va sobrecargado, por supuesto que el mantenimiento tiene que ser más frecuente. Cuida la aerodinámica del vehículo. Si tiene un porta equipajes oculto en el techo, el consumo se puede incrementar por sobre un 20% en carretera. Cuidar la aerodinámica de un vehículo nos ofrece múltiples beneficios. En primer lugar, mejora la eficiencia del combustible al reducir la resistencia al aire, lo que se traduce a un menor consumo de gasolina y, por ende, a un ahorro económico. Además, una menor aerodinámica contribuye a una conducción más suave y estable, especialmente a altas velocidades, incrementando la seguridad de su vehículo. También reduce las emisiones de gases contaminantes, ayudando a proteger el medio ambiente. Por último, optimizar la aerodinámica puede mejorar el rendimiento general del vehículo, incluyendo la velocidad y la aceleración. Fíjese en el dibujo que tenemos aquí al costado a la izquierda. Tenemos una camioneta que tiene una carga, ¿verdad? Cuando hablamos de la aerodinámica, habla principalmente de aquello. Yo creo que ustedes han visto vehículos que parecen verdaderos edificios cargados hacia arriba. El libro del conductor siempre nos habla de que tratemos de distribuir la carga eficientemente. Si yo pongo este equipaje como un verdadero edificio hacia arriba, ¿qué voy a provocar? Que el choque contra el viento sea mayor y que aquello, de alguna forma, pierda, de alguna, un poco de esta, de nuevo, que uno pierda estabilidad también al conducir, ¿muy bien? Y eso afecta lo que es la aerodinámica del vehículo, ¿muy bien? Buenas noches, sí, en el campo, dice Paola. Siempre controle la presión de aire de los neumáticos de forma regular. Una reducción en 5 PSI del nivel óptimo de aire en los neumáticos puede incrementar el consumo del combustible en un 3%. Mantener la presión adecuada en las ruedas de tu vehículo no solamente mejora la seguridad, sino que también optimiza el rendimiento y la eficiencia de combustible. Una presión correcta asegura un mejor agarre y estabilidad en carretera, reduciendo el riesgo de accidentes por pérdida de control. Además, contribuye a una vida útil más larga de los neumáticos al desgastarlos de manera uniforme. En términos de economía de combustible, unos neumáticos inflados correctamente pueden ahorrar dinero al reducir la resistencia al rodaje, haciendo que el vehículo sea más eficiente en cada kilómetro recorrido. En este caso, el libro del conductor nos dice que tratemos de llevar o saber primero que todo cuál es el PSI adecuado de los neumáticos de mi vehículo. No siempre es el mismo, todo depende del modelo del vehículo y también el tamaño de los neumáticos, ¿verdad? En este caso, el PSI, donde dice, generalmente lo dice el manual del vehículo o también viene inscrito en el borde de la puerta del conductor cuál es el PSI adecuado para ese tipo de neumático. Realice todas las mantenciones oportunamente. Justamente ahí te dije, Paola, lo puedes ver en el manual del vehículo o también en varios vehículos bien inscrito en el borde de la puerta donde se cierra la puerta del borde del conductor bien inscrito, el PSI. Realice todas las mantenciones oportunamente. Hay elementos clave para mantener un buen rendimiento. Un filtro de combustible en mal estado puede incrementar el consumo en un 0,5%. Un filtro de aire sucio puede llegar a perjudicar en un 1,5% el rendimiento. Seguir rigurosamente las recomendaciones de mantenimiento del fabricante no solo asegura un funcionamiento confiable y seguro de tu vehículo, sino que también mejora su eficiencia. Mantener los filtros limpios y el aceite fresco optimiza el rendimiento del motor, lo que se traduce en una mejor economía de combustible. En resumen, un mantenimiento adecuado no solamente protege tu inversión, sino que también te ayuda a ahorrar dinero y reducir tu huella ambiental. En este caso también, yo siempre les digo, los vehículos son como un hijo. Hay que llevar un registro de cuándo se realiza la mantención o cada cuánto kilometraje yo tengo que realizarle el próximo cambio de aceite y o el próximo cambio de filtro. Usted tiene que llevar un registro, tiene que llevar anotado, tiene que saber cuándo realizar las mantenciones de su vehículo. Generalmente, cuando se cambia el aceite, generalmente cuando te lo indica el fabricante. El fabricante te va a decir cada cuánto kilometraje tú tienes que hacer este cambio, el cambio de aceite y el cambio de filtro. En el caso que tú compres un vehículo usado, es una pregunta que tú tienes que hacer a la persona que te lo va a vender. ¿Cuándo fue el último cambio y cuándo tienes que volver a realizar? Muy bien. Encienda el motor sin pisar el acelerador. Cuando encienda el motor, prefiera no pisar el acelerador, pues tal acción solo provoca un incremento en el consumo. Arrancar el auto sin pisar el acelerador se permite que el sistema de gestión del motor funcione de manera óptima. Esto ayuda a mantener un arranque suave y eficiente, reduciendo el desgaste del motor y mejorando la economía del combustible. Además, al evitar presionar el acelerador innecesariamente al iniciar, se minimiza la emisión de gases contaminantes y se contribuye con un manejo más seguro y controlado. En este caso, los vehículos de ahora no es necesario pisar el acelerador. Solamente algunos vehículos que en este caso traen un sistema de seguridad que tienes que pisar el acelerador para sacar ese sistema de seguridad. Pero en ese caso, usted tiene que saber si su vehículo, claramente cuando lo compra, cuando usted lo adquiere, tiene que saber si viene o no viene con ese sistema. Muy bien. Generalmente, uno lo instala posteriormente. Al conducir, acelere de manera suave. Evite acelerar a fondo. Las aceleraciones a fondo generan un consumo excesivo de combustible. Fíjese que acelerar suavemente un vehículo no solamente mejora el confort de los pasajeros, sino que también beneficia al motor y el consumo de combustible. Esta práctica reduce el desgaste innecesario de los componentes mecánicos, prolongando la vida útil del motor y de la transmisión. Además, ayuda a mantener una conducción más eficiente en términos de consumo de combustible, ya que evita consumos innecesarios al arrancar bruscamente. Con una aceleración suave, se logra una experiencia de manejo más fluida y segura, minimizando el desgaste de los frenos y proporcionando una respuesta más predecible en situaciones de tráfico. En este caso, el libro del conductor durante todos los capítulos siempre nos habla y nos mantiene la idea de conducir de manera tranquila. Si vamos a acelerar, que sea para algo estrictamente necesario. Por ejemplo, cuando vamos a acelerar profundamente, es cuando vamos, por ejemplo, a realizar un adelantamiento o un sobrepaso. En ese momento tenemos que estar conscientes que es una acción que efectivamente conlleva mayor gasto de combustible. Pero evitemos acelerar de manera a acelerar a fondo, evitemos acelerar a fondo constantemente, solamente en aquellos momentos que sea más bien necesario. Conduzca siempre a una velocidad óptima. Si bien en carreteras se permiten límites de velocidad entre 90, 100, hasta 120 kilómetros por hora, se debe tener en cuenta que a altas velocidades el rendimiento de combustible se reduce bastante, del orden de un 10% y más. Por ejemplo, si usted viene en una autopista y usted se mantiene a una velocidad constante de 100 kilómetros por hora, en ese momento que tú vas conduciendo entre 80 y 100 kilómetros por hora, ese momento es cuando menos combustible gastas, ya que llevas una velocidad constante y vas a una marcha alta también, ¿verdad? En este caso, cuando gastamos más combustible es cuando estamos, por ejemplo, en un taco, en un atochamiento vehicular, cuando tenemos que frenar y acelerar constantemente. Muy bien. Evite exigir el motor. El PCI sería la medición de aire. Sí, Marcela. PCI. Es la medición del aire correcto que tienen los neumáticos de tu vehículo. Eso es el PCI, Marcela. Paola. Hay autos que tienen velocidad crucero. Claramente que tienen esa velocidad que tú te mantienes y que no es necesario presionar el acelerador. Muy bien. Pero no todos lo tienen. ¿Ok? Solamente algunos vehículos. Un motor exigido a mayores revoluciones tendrá un mayor consumo de combustible. Es por ello que se recomienda mantener las revoluciones en rangos relativamente bajos. Les recuerdo que el motor, o en este caso las revoluciones del motor, las podemos ver a través del tacómetro, que es un reloj digital que también está en nuestro tablero, que podemos ir viendo a cuántas revoluciones está el vehículo. Un vehículo que ya va sobre 3.000 revoluciones está sumamente exigido. Muy bien. Mantenga una distancia prudente. Mantener una distancia prudente al conducir mejora la eficiencia de varias maneras. Permite frenar y acelerar de manera más suave, lo que reduce el consumo de combustible y el desgaste del vehículo. Esta práctica también disminuye la necesidad de realizar maniobras bruscas, contribuyendo a una conducción más fluida, constante, lo que optimiza el flujo del tráfico. En conjunto, mantener una distancia adecuada incrementa la eficiencia y la economía en la conducción diaria. En este caso, cuando tú vas conduciendo, por ejemplo, en un tránsito, en este caso, en un taco, podríamos decir, y tú mantienes una distancia con el vehículo que va delante tuyo, y a lo mejor el taco avanza, pero avanza muy poquito, y tú te mantienes en una velocidad constante, una velocidad muy baja, con esa distancia del vehículo de adelante, efectivamente, te vas a evitar frenar y acelerar constantemente. Pero hay que tener mucho cuidado, ya que recuerde que si uno está en un taco, por ejemplo, donde hay muchos, muchos vehículos, claramente, cuando uno deja un espacio muy grande adelante, hay vehículos que entran y salen por ese espacio, o se te van poniendo adelante, ¿ok? Pero por lo tanto hay que tener mucha precaución, ¿ok? Pero el consejo es siempre mantener, por supuesto, una distancia adecuada con el vehículo de adelante. Evite frenadas de último minuto. A fin de reducir el consumo energético, se recomienda frenar con anticipación siempre que sea posible. De este modo disminuirá el tiempo que mantiene el pie en el acelerador sin necesidad. Si usted va conduciendo por zona urbana, recuerde siempre que el máximo son 50 kilómetros por hora. Si yo veo que más adelante viene un cruce, y yo veo que el cruce prontamente va a cambiar a luz roja, y yo me tengo que detener, comienzo a frenar desde mucho antes. Comienzo a frenar, comienzo a bajar la velocidad, hasta que cuando llegue finalmente al semáforo que está en rojo, ya casi el vehículo se detenga por sí solo, ¿muy bien? Cierre las ventanas. Conducir con las ventanas del vehículo abajo puede afectar la eficiencia del combustible debido a la resistencia de la aerodinámica adicional que se crea. ¿Ok? En este caso, claramente, también se le dice el efecto para caídas también, ¿verdad? Aumento de la resistencia al aire. Cuando las ventanas están abajo, el flujo de aire entra en el vehículo, creando turbulencias y aumentando la resistencia aerodinámica. Esto hace que el motor tenga que trabajar más para mantener la misma velocidad o lo que incrementa el consumo de combustible. Claramente, el vehículo también se empieza a sentir un poco más pesado, ¿verdad? Mayor consumo de combustible es lo que provoca. A velocidades más altas, como en carreteras y autopistas, la resistencia aerodinámica adicional tiene un impacto significativo en el consumo de combustible. Conducir con las ventanas abajo en estas condiciones puede reducir la eficiencia del combustible considerablemente. Muy bien, se produce este efecto para caídas. El vehículo se tiende a poner un poco más pesado, claramente, por la influencia, en este caso, del viento. Muy bien. Utilice el aire acondicionado de forma racional. ¿Qué quiere decir esto? Debemos tener en cuenta que a temperaturas de 24 grados Celsius es ideal para mantener un ambiente agradable sin gastar combustible innecesariamente. El uso de aire acondicionado se presenta como ventajoso en verano, pero se advierte que aumenta el consumo de combustible en un 20%. Atención, pregunta de examen, en condiciones extremas. Se sugiere abrir las ventanas a velocidades bajas, no a velocidades altas, como decía la recomendación anterior, para mantener una comodidad interior. Pero se señala que sobre los 60 kilómetros por hora esto puede generar resistencia aerodinámica, siendo más eficiente cerrar las ventanas y usar la ventilación del vehículo. Y luego activar el aire acondicionado si es necesario. Finalmente, se recomienda apagar el aire acondicionado antes de llegar al destino para evitar cambios bruscos de temperatura que también pueden afectar su salud. ¿Cuánto nos hemos enfermado por el aire acondicionado del vehículo? Al bajar, claramente. Por supuesto, acá tenemos claramente un video de apoyo que habla sobre el aire acondicionado. Finalmente, ¿qué principios de conducción segura originan una conducción eficiente? Aquí tenemos dos conceptos, conducción segura y conducción eficiente, que ambos términos siempre van de la mano. ¿Por qué? Porque si yo genero una conducción segura, por consecuencia voy a generar una conducción eficiente. Los principios de una conducción segura dan como resultado una conducción eficiente que permite reducir el consumo de energía. Los principales principios que fomentan la seguridad y la eficiencia son los siguientes. Atención a las condiciones que rodean al conductor. Le permitirá reaccionar apropiadamente y evitar siniestros. Asimismo, un frenado con suficiente anticipación y el uso apropiado de la caja de cambios reducen el consumo de combustible. ¿Muy bien? Adelantamientos. Se debe tener plena seguridad de contar con la distancia necesaria para esta maniobra. Esto evitará elevar demasiado las revoluciones por minuto del vehículo generando consumos excesivos. O sea, el adelantamiento claramente es una maniobra que tiene que estar muy bien planificada y ojalá no acelerar de manera excesiva para, en este caso, elevar demasiado las revoluciones por minuto. Distancia mínima con el vehículo que precede. Se refiere a la distancia de detención necesaria para no colisionar, además de evitar frenar y acelerar constantemente, lo que generaría un mayor consumo. En este caso, el consejo es cuando tú estés en un taco, por ejemplo, dejar, como ya les decía anteriormente, dejar una distancia y si el taco avanza lentito, usted avance lentito, ¿ok? Pero lo que gasta más combustible a la larga es frenar y acelerar constantemente. Estado de salud, estrés y cansancio. El estar poco atento constituye un factor de riesgo, pues inciden conductas erráticas como el retraso del paso de las marchas, frenar con la técnica incorrecta, entre otros. Les recuerdo, yo siempre se los digo, nosotros no somos máquinas, somos seres humanos, ya que tenemos que manejar una máquina que es el vehículo, no nosotros, ¿ok? Por lo tanto, lo que tengamos que hacer, tenemos que estar plenamente conscientes con nuestros cinco sentidos óptimos y tenemos que hacerlo bien, ¿ok? Por lo tanto, si hay un momento en el cual yo no me encuentro en buen estado de salud, estoy con un refrío tremendo, estoy con fiebre, no me siento bien, no conduzca. De igual forma, hay muchas personas que también le quitan, le quitan mucho valor al estado emocional de una persona. de repente vivimos situaciones de estrés, vivimos situaciones de angustia que efectivamente afectan nuestra concentración y que es mejor no conducir, ¿ok? Para eso tenemos que ser súper responsables y tomar la decisión muchas veces de no conducir, ¿muy bien? Todos los consejos vistos en este capítulo de conducción eficiente le ayudarán a incrementar la seguridad en sus viajes, cuidar más el vehículo y reducir el consumo de combustible, beneficiándose no solo usted mismo, sino también al medio ambiente. ¿Muy bien? Perfecto. Profe, lo del aire no lo encontré en el libro. Mira, lo del aire acondicionado aparece muy, creo que aparece en unas partes, en unas líneas muy poco explicado, ¿ya? No está explicado a profundidad, pero fíjate que lo que nosotros tenemos en nuestra página es súper importante ya que sí aparecen las preguntas. El tema del aire acondicionado sí aparece en las preguntas, así que está súper bien redactado, súper bien, está súper entendible, ya lo que nosotros tenemos acá en la página que claramente les va a servir. Muy bien. Tenemos, por supuesto, la normativa legal, ya que sustenta, por supuesto, la información de este capítulo. Tenemos un video de apoyo, claramente, de uno de nuestros instructores de nuestra escuela práctica test, de nuestro profesor Moisés y, por supuesto, el test de la unidad. Muy bien. Vamos a ver entonces, comencemos con las preguntas de este capítulo. Pregunta. Profe, si me cuesta leer el libro, ¿es recomendable leer los temas? Sí, Watson, fíjate que los temas que tenemos nosotros, los resúmenes, están bastante completos. Así que sí, si te cuesta leer el libro, una buena opción es leer los resúmenes o también te recuerdo que están los audiolibros que también lo puedes escuchar, te ponen los audífonos y lo puedes escuchar. A mí me cuesta, ahora leo en conjunto a la profe el audiolibro. Perfecto, eso es súper bien, Catalina. El audiolibro. Vamos entonces a hacer algunas preguntas de este capítulo y nos vamos con la primera pregunta. Dice así. para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado. A, es una medida de ahorro equivocada porque gasta más combustible. B, es mejor para mantenerse despierto. C, ahorra combustible. Para una conducción eficiente, abrir las ventanas en lugar de conectar el aire acondicionado. Vamos a leer la explicación, porque aquí tenemos, hay harto que analizar, vamos a ver qué nos dice la explicación. La mayoría de ustedes me dice que es la letra A. Veamos, y eso es correcto. Muy bien, ahora, ojo, bueno, aquí la explicación dice, abrir las ventanas cuando hace mucho calor en lugar de usar el aire acondicionado no ahorra combustible porque modificará la aerodinámica del vehículo. En este caso, recuerden que también depende de la velocidad, ¿ya? También depende mucho de la velocidad, pero aquí la pregunta es cueta, es clara, no nos preguntan sobre velocidad, no nos preguntan sobre nada de eso. Centrémonos en realmente lo que dice la pregunta. La conducción eficiente al abrir las ventanas en lugar del aire acondicionado efectivamente es una medida de ahorro equivocada porque gasta más combustible ya que afecta la aerodinámica del vehículo. Antes de iniciar un viaje importante, A. Revisar la presión de los neumáticos. B. Todas las alternativas. C. Planificar el viaje. D. Preparar la carga. Claramente que sí. A ver, revisar la presión de los neumáticos, sí. Planificar el viaje, claramente, ¿por dónde me voy a ir? Preparo la carga. ¿Para qué? Para no afectar la aerodinámica del vehículo. Por lo tanto, la respuesta correcta es todas las alternativas. Muy bien. ¿Cuál es la base para una conducción eficiente? A. Practicar una conducción segura. B. Conducción en circunstancias especiales. C. El problema de los accidentes de tránsito. La mayoría de ustedes me dice que es la letra A y yo voy a poner la letra A y eso es correcto. Recuerden siempre que el concepto conducción segura siempre va de la mano con conducción eficiente. Aumentan el consumo y por lo tanto la contaminación. A. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada, presión baja en los neumáticos, etc. B. Salir en la marcha adecuada, sin mantener el embrague presionado por tiempo prolongado y sin acelerar bruscamente. C. Llenado de combustible. Lean bien la pregunta. ¿Qué es lo que aumenta el consumo y por lo tanto la contaminación? La mayoría de ustedes me dice que es la letra A. Un mantenimiento deficiente, lubricación inadecuada y presión baja en los neumáticos y eso es correcto. Por último, para un mejor rendimiento del vehículo, ¿cada cuánto tiempo debe cambiar el aceite del motor? A. Según lo que recomienda el fabricante. B. Cada 2.000 kilómetros o una vez al mes. C. Cada 5.000 kilómetros o una vez al mes. Claramente, según lo que recomienda el fabricante o en este caso siempre recuerde que si usted se compra un auto usado, es una pregunta que usted tiene que hacer a la persona que le está vendiendo el vehículo. Muy bien, para saber en qué estado también viene el vehículo y cada cuánto tiempo usted tiene que hacer este posterior cambio. Muy bien, perfecto. Hoy día es un capítulo más cortito. La verdad es que el capítulo más cortito es fácil de comprender así que hoy día es un pequeño respiro. ¿Qué nos toca mañana? Mañana vamos a ver el tema de informaciones importantes. Mañana vamos a hablar sobre toda la documentación que usted como conductor tiene que renovar año a año para su vehículo y también vamos a hablar sobre cómo tenemos que actuar en caso de siniestro de tránsito. Muy bien, en este caso esos temas son como los más importantes que vamos a ver el día de mañana. Y el día viernes, bueno, mañana jueves terminamos el libro del conductor. Pero el viernes tenemos un bonus que es el bonus. Vamos a estudiar la pauta del examen práctico punto por punto qué es lo que te van a evaluar cuando te subas al vehículo. Así que eso es súper, súper importante y desde el lunes volvemos a comenzar desde la sesión número uno. ¿Ok? Así que volvemos a estudiar el libro del conductor. Profe libro tiene más... A ver, Watson, ¿Profe libro tiene más alternativas que los temas? No entiendo la pregunta. El libro no tiene alternativas. Tiene solamente nueve temas, Watson. A eso se refiere. Usted es la mejor. Ah, gracias, Karina. Profe, estoy en un 80% tengo ahora el miércoles. ¿Cómo cree que voy? Va súper bien. Pero ahora céntrate en los exámenes municipales. Haz harto examen municipal, Andrés, hasta el miércoles para que puedas superar el 90%. Gracias. Tenemos todo el mes más para aprender de usted, linda Bárbara. Nos vemos. Abríllense que hace mucho frío hoy día. Sí, el libro tiene más cosas que aprender que los temas. No, solo los temas, Watson. Solo los temas. Así que a estudiar. Gracias, Jesús. ¿Profe usted no da clases particulares? No, Jesús, por el momento. Pero fíjate que puedes encontrar las clases que hago yo y que hace el otro profesor a las 11 de la mañana. Si no las encuentras en la cuanta premium, te metes a nuestro canal de YouTube, Prácticatez, y vas a encontrar muchas clases mías. Así que ahí también puedes reforzar, por supuesto, los contenidos. Muy bien. Ha sido un placer poder estudiar con ustedes. Que les vaya súper bien y nos vemos mañana a las 21 horas. Que estén súper bien. Feliz noche. Chao, chao. Abríguense. Que hace frío.